Buenas, soy María de los Ángeles Caliz Molina y estoy en el tercer año de doctorado, aquí en Cabimer. Os presento a mi grupo, el cual me acompaña cada día y me apoya. Desde niños siempre nos preguntamos cómo queremos ser de mayores y ahora que somos mayores, ¿por qué no nos preguntamos cómo queremos ser de ancianos? Déjame que te cuente cómo quiero ser yo de mayor. Mi tesis doctoral es orientada a desarrollar nuevas estrategias terapéuticas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas mayores. En los últimos años ha habido un aumento de la granza de vida, pero ¿qué pasa con la calidad? Nosotros buscamos envejecer con una mayor vitalidad y de forma más saludable. Actualmente en la sociedad existe un gran número de enfermedades asociadas al envejecimiento, la hipertensión, diabetes, demencia, sarcopenia, que inciden considerablemente en la autonomía de las personas que las padecen. Los trastornos crónicos que ocurren en la vejez afectan a quienes los sufren y a su entorno familiar. Os presento nuestro proyecto. Se centra en valorar la eficacia de extractos geroprotectores naturales del ajo y de la garcinia para promover una mejor salud durante el envejecimiento. Nosotros trabajamos con ratones, los cuales viven en el animalario, donde hay personas que están todo el día pendientes de ellos, dándoles de comer y cuidándolos. En nuestro proyecto tenemos dos grupos de animales, uno alimentados con dieta estándar y otro alimentados con el fármaco. En primer lugar realizamos un estudio de longevidad. Los ratones tienen una esperanza de vida de 2 a 3 años, por lo que el estudio dura toda la vida que tengan los ratones. Así sabemos la esperanza de vida. Por otro lado, evaluamos la salud metabólica, fuerza física y neurocognitiva de los ratones. Para ello, los ponemos a correr en una cinta, medimos la fuerza muscular y la localización de objetos. Como resultado, obtuvimos que el fármaco aumenta la salud metabólica, fuerza muscular y la esperanza de vida. ¿Qué está generando estos efectos? Os voy a mostrar las instalaciones donde responderemos a esa pregunta. Nos gustaría poder trasladar nuestra investigación a que la población durante el envejecimiento tenga una vida llena de salud y vitalidad. Yo investigo, yo soy Tezik. 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 Tezik.